Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de primero de la ESO de matemáticas, también el de sexto de primaria, que tiene que ver con mínimo común múltiplo. Y en este caso lo vamos a hacer siguiendo un método que no tiene que ver con descomposición factorial. Vamos a calcular los múltiplos, en este caso de estos tres números, sucesivamente, y vamos a comprobar cuál es el primero de esos múltiplos en los tres casos que se repite para los tres. Porque mínimo común múltiplo significa el más pequeño de los múltiplos comunes, es decir, el más pequeño de los múltiplos que tengan en común esos tres números. Calculamos los múltiplos hasta que encontremos que en los tres obtenemos el mismo número. Y la primera vez que obtenemos ese número, tendremos el mínimo común múltiplo. Cuando lo haga, lo entenderéis mejor. Vamos a empezar calculando los múltiplos de 9, que son los más sencillos. Y os explico qué es un múltiplo. Los múltiplos de un número son aquellos que resultan de multiplicar un número por otro número natural. Por ejemplo, múltiplos de 9. 9 por 0, 9. Y 9 por 1, 9. ¡Ay va! 9 por 0, 9 no. 9 por 0, 0. Y 9 por 1, 9. Y 9 por 2, 18. Era para ver si estabais atentos. Y 9 por 3, 27. 36, 45, tala de 9, ¿vale? 54, 63, 72, 81, 90... ¡Ay va, que me caigo! 99, 108... Aquí me voy a parar, ¿vale? Me voy a parar porque no quepo. Ya es el que sale de la pizarra. El 12. 12 por 0, 0. 12 por 1, 12. David, que está muy tonto. 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. Yo voy muy rápido multiplicando, pero vosotros hacedlo a vuestro ritmo, ¿vale? De hecho, también hay otra forma de hacerlo, que es sumar 12 y sumar 12, etc. Es una forma también común de hallar múltiplos, que es sumar ese número sucesivamente, ¿bien? De hecho, ya veréis más adelante que eso se llama progresión aritmética. Bueno, 36 más 12 serían 48, 60, y 12, 72, y 84, y 96, y 108, y paro, ¿vale? Y múltiplos del 108. El 0, conclusión importante, el 0 es múltiplo de todos los números, ¿ok? Luego el primero de ellos sería 108 por 1, que es 108, y 108 por 2, que es 216, etc, etc. ¿Pero por qué he parado? Bueno, pues porque al hacerlo, he descubierto que el 108, de repente aparece en los 3 a la vez. Y como no se repite ningún número más antes de ese, en los 3, en los 3, ¿eh? El más pequeño de los múltiplos que tienen en común, evidentemente quitando al 0, el más pequeño de los múltiplos que tienen en común es 108, y podré jurar que el mínimo común múltiplo de 12, de 9 y de 108 es 108. Conclusión fundamental de este método, si lo entendéis bien, y que no se os puede olvidar además, que no podréis nunca obtener un mínimo común múltiplo de 2 o más números que sea más pequeño que el mayor de los números que tengáis. En este caso en concreto, sería imposible que calculáramos un mínimo, o tuviéramos, un mínimo común múltiplo que fuera más pequeño de 108. Porque el primero de los múltiplos de 108, si no cuento al 0, es 108. Y no puede ser que tengan un mínimo común múltiplo más pequeño que éste, ¿de acuerdo? Siempre será igual o más grande que el mayor de los números que tengáis. ¿Bien? En este caso da 108, y en el siguiente vídeo lo haré. Haré exactamente lo mismo, con los mismos números, pero con el método de descomposición en factores primos. Espero que esto lo entendáis. Es muy sencillito, sobre todo si los números son pequeñitos. Como siempre ya sabéis lo que tenéis que hacer. Practicar y practicar. Y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. ¡Hasta luego! ¡Ciao! 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 Gracias por ver el video.